Y Cristian Altamirano, el segundo semifinalista de Calle 7, acaba de vencer la difícil prueba. Cristian Altamirano, mucho cansancio, mucho dolor, pero sobre todo hay una cosa que te va a diferenciar de aquí en adelante, el haber tenido el honor de permitir que un competidor continúe con su descanso porque tú estabas entero. Eso es digno de admirar, ahora eres un digno semifinalista de esta competencia. A descansar. Bueno, eso es lo que también nos transforma en deportistas, dar la oportunidad. Culebra es un buen competidor, al final tuvo ese problema y bueno, él que tenía el honor es el leal. Por eso que dije que si él podía solo competir a la tercera, que la compita. No, nunca hay que darle espalda, siempre hay que ayudar. De aquí en adelante tienes que tener descanso. Mañana empiezan semifinales. Y tan solo quedarán dos de los tres mejores a Calle 7. Leonela lo acompaña, ella nos ha dicho que quiere estar en la segunda temporada de Calle 7. Estamos estudiándolo bien. A ver si tenemos a Superman y a su... ¿Cómo es la esposa de Superman? ¿La novia? ¿Cómo es? Luisa Lane, ahí está. ¡Luisa! Vamos a ver si tenemos a Luisa Lane con Superman acá. Un saludo a mis amigos que vinieron a apoyar. Junior, Ricardo, Guayaco, Rocha. El que tiene la camiseta de instructor. Sí, el instructor de... ¡Epa! Déjalo ahí. ¡No lo diga! ¡Epa! Ok, ahí están los grandes amigos. ¿También hacen kayak? Eh, no. No le podemos hacer casting entonces. Los conozco desde niño, entonces son buenos amigos. Ah, perfecto. Bueno, ahí están entonces los que se transforman en hermanos en alguna de las tantas caminatas por la vida. Bien, nuevo semifinalista a descansar. Es momento que te relajes, que te distraigas y que te celebren todos porque eres el nuevo semifinalista de Calle 7. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, regresamos enseguida con más de Calle 7.